Hola, buenos días. Yo soy Carmen Alcázar, aquí estoy en Sevilla, en casa, trabajando. ¿Veis? Y aquí tengo a mis niños también trabajando, ¿verdad Alejandro? ¿Verdad Leo? Saludar. Hola. Hola. Vamos a mandar saludos a Nerva porque nosotros nos quedamos... En casa. En casa. No podemos salir, ¿verdad chicos? No. ¿Todo va a salir? Bien. Bien. Saludar, venga, mandar besitos. Chicos. Hasta luego. Va a salir todo bien. Adiós Nerva. Adiós Nerva. Nos vemos muy pronto, ¿verdad? Sí. Sí. Hasta pronto.